Abuela, dile a mamá, dile a mamá que yo me voy, que yo me voy con los gitanos Caminando, caminando, caminando voy solito allá a buscar a esa gitana que la bando está en el río Caminando, caminando, caminando voy solito allá a buscar a esa gitana que la bando está en el río Ali, ali, oh, ali, ali, oh, ali, 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 se la llevo, ali, 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 se la llevo, ali, 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 se la llevo He soñado contigo y no quise despertar porque el sueño que he tenido se me ha hecho realidad Desapareció Toda vez dentro de mi brazo Se fue con mi alegría Acuco, la cara con su mano, que no me lo creía, no me lo creía La gitana, cantara en el yeli, cuando salgan las tres rosas, cantara en el yeli La gitana, cantara en el yeli Entre Portugal y España Han hecho una casa nueva El novio es de San Fran Que le da mucha alegría Porque son tino hermano Cuento que de la familia Lloré, lloré Ahora me río de lloré, lloré, lloré Y ahora me río de lloré, lloré Y ahora me río de lloré, lloré Y ahora me río de lloré Ay colorado, colorado Te pones colorado Ay colorado, colorado Tú te pones colorado Esa gitana está loca Esa gitana está loca Esa gitana está loca ¿Quién quiere que me la lleve? Acá pa' coger bellota Pero me tengo que ir, me tengo que ir Me viene siguiendo la FBI Me tengo que ir, me tengo que ir Ay mamá, mamá Me gusta esa niña Me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Me gusta su cara, me gusta su beso, me gusta su boca Cuando ella me mira se vuelve loco, se vuelve loca Échame la carta Te quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama Te quiero saber mi suerte Si esa gitana me ama